Amor, una pregunta. ¿Por qué siempre que hablamos de saludos y tal, siempre dicen mineros? ¿Qué pasa, mineros? Yo un tiempo decía así, ¿qué pasa, mineros? Un tiempo. ¿Pero mineros del sacalocro? Claro, pero yo me refería por Minecraft. Y ya la gente... Luego me di cuenta que pues la gente se lo tomaba como sacalocro. Claro, pues yo todavía lo tomaba. Y ya lo empecé a dejarlo, el minero yo. ¿Y empezó a decir chico? No, pues luego, supongamos, ¿no? Un día en un evento se me llaman, acá está el minero, puto, no voy a decir... ¿Te imaginas? No, el minero... No, a lo mejor ya voy dejando ese hábito. ¿Ese hábito? Ese hábito. De llamar a los que pasen mineros. ¿Y empezar a decir? Para no hayan malos entendidos. Y empezar con el chico.